Bueno, llegamos bien. Yo creo que hemos recuperado a los jugadores después del parón de selección. Y bien, algunos problemas como puede pasar. Pero yo creo que estamos metidos en lo que nos toca mañana en un partido importante. Y nada, hemos tenido pocos días, pero estamos listos. Sabemos las dificultades del partido, porque tenemos a un rival muy bueno, pero nosotros no vamos a cambiar. Tú puedes cambiar de jugador, porque además hay jugadores que van a cambiar, pero nuestra idea de jugar al fútbol no va a cambiar. Vamos a tener un partido complicado, difícil. Lo sabemos, estamos preparados. Luego no significa nada. El partido lo vamos a tener que jugar, hacerlo. Y lo que me interesa a mí es dar el máximo al 100% del minuto uno hasta el final. Y luego veremos lo que pasa en el campo. Es muy bonito. Es un derbi. Es para los dos equipos, para los aficionados, para los que les gusta el fútbol. Yo lo que quiero es que veremos, ver un buen partido de fútbol de las dos partes y ya está. Y yo creo que la gente quiere ver eso. Karim está en la convocatoria. Ya está con nosotros, ya está mejor y contento que esté con nosotros. Él está, está en la convocatoria. Entonces puede jugar de inicio, tranquilamente. Es nuestro capitán. Es nuestra... Es una alegría verle otra vez con nosotros, porque sabemos la importancia de... Pero no solo de que esté en campo. Yo creo que es muy importante para el grupo, porque además es una muy buena... Bueno, muy buen jugador, pero muy buena persona. Y es importante para un grupo como este Madrid. Es que así todavía le falta. Le falta algo para estar con nosotros, pero está mejor. Cada día está mejor. Y veremos la semana que viene cómo se puede entrenar con nosotros. Pero está bien. Estamos disgustados con la lesión de Álvaro, pero puede pasar. Ahora, la única cosa que queremos nosotros es que Luis está tranquilo, que se recupera y ya está. Esto no lo podemos de esta forma cambiar. Puede pasar, pasa a veces. Y yo lo que decía antes de ir los jugadores con la selección, decía que ojalá que no haya problema. Bueno, pasó eso y... Pero ya está. Lo importante es que lo recuperamos muy rápido y pensar al partido mañana.